¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo andamos aquí su compito en la banquilla? ¿Sientes? ¿Ya saben? Bueno pues mi gente, vamos a hacer un video muy perrón Que la verdad yo tengo muchas ansias de hacerlo Y tenía mucho tiempo quererlo hacer Pero por fin nos acaban de entregar la abejita Y pues vamos a pegar fuga a la casa de Toretto Así como lo escuchan, esa casa está ubicada en Los Ángeles, California Me imagino que ya muchos saben, que todos saben dónde es esa casa Porque es muy famosísima, de todas las películas de Rápidos y Furiosos Entonces vamos a ir para allá, también vamos a ir a Rodrio Drive A hacerle unas tomas a la abejita, tomarnos unas fotos, hacer unos TikToks Pero pues hay que iniciar este video mi gente y hay que darle con todo Vamos a darle mi gente porque el día no espera huevones Y la verdad estamos iniciando este video un poquito tarde Esperemos que no se nos haga tan noche Porque como saben hay un chingo de tráfico en Los Ángeles Y la abejita tiene que ir bien despacito porque pega en todos lados Así como está deslumbada, entonces tenemos que ir con mucho cuidado Pero pues si mi gente, vamos a hacer eso en este video Y a quedarle, ánimo mi raza Ahí está la abejita mi raza Andamos en las calles de Los Ángeles Aquí en el mero downtown Los Ángeles Ves nomás, como está No quería subir No quería subir, digo que está, está bien Bien empinado ahí la subida mi raza Es bien chulo en esa troca ¿Cuánto le costó? La neta, me la gané en un giveaway Sí, me compré una playera de la Chevy MC A ver, como la que traigo, claro Ya, como esa Como esta Igualita ¿A poco así? Simón Ay, con eso se ganó esta trocona Simón, me la regalaron Algo bien Pues ey, ¿te rifas con unas tomas o qué? Ah, cómo no Miren nomás mi raza, 100 botes de gasolina Está casi 8 dólares Dice aquí mi compito que nos vinimos a la más cara de Los Ángeles No nos da un sound, ¿verdad? Claro, güey Acá nos tocó, ni modo de quedarnos sin gasolina Bueno, viejo, que la vamos a echar de la cocina La abejita Guía 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 manejando Pues ahorita vamos a echarle gas al Mustang también mi raza Porque los dos no traían ni gas Pero pues también ahorita platicando Para que vean la nueva mercancía que se viene Y mi gente estén pendientes Dice nomás Para toda la plebada ¡Salud, copa! ¡Salud, viejo! Está saliendo de la calle, pero lo reconocí ¿Va a salir en el bote usted? ¿Y eso? ¿Qué hicieron? Sí, no, está bien Pórtense bien ¿Va a ir la reconociera? ¿Y qué reconoce el bote? ¿Ya está, viejo? Gracias, viejo Allá está con la orden Pero bien, viejo Ya escucharon Va a salir un de la bote Pero reconoce Algo bien Ahí te conocen Allá me miran en el bote ¡Ajá, se mamó! No, hombre, mi raza Toda la plebada de la cárcel que me mira Andamos a la orden, viejones Ahí pues Pónganse en pila No se desesperen El tiempo va a pasar Y van a salir, viejones Todo bien Vamos a echarle ahora al Mustang Otros 100 baros 200 Bueno, plebada Pues ahí quedó Ahora sí Fuga a la casa del Toretto Si nos abre el viejo Ya le llamé Le dije que para allá vamos Dijo que ahorita iba a salir a comer A ver si lo vemos ¡Ay, qué mentira! Ánimo, mi raza Ya estamos a 10 minutos Ya hay que pegar Fuga, ánimo Seis horas y media después Pues mi gente Llegamos a la casa del Toretto Pues ya es de noche Vallo Pero aquí es Aquí me encontré a mi compita El GT500 ¿Cómo anda viejo? Mucho gusto mi pa Ya es tarde Ya es tarde Está perro tu carro Machín Para que lo manejes ahorita Ah, para ver la diferencia De un Es un 5.0 Simón es el 5.0 ¿Nunca has manejado uno? No, nunca he manejado un Shelby Pero ahorita lo manejamos ¿No? Pero ya hasta que vayamos Allá a ver el Hill Simón, ahorita vayamos Ánimo, deja la estación No está mal Para tomar unas fotos O hacer algo ¿No? Ánimo, pa Bueno, plebada Miren nomás Aquí está la casona Pero pues Valió un mal Nos agarró la noche Y ahí está la abejita Mi raza Miren nomás Algo más que bien Ahí vamos a ver si jala Ahí está Ahí la trajimos A la casona de Toretto Pero de que se hizo Se hizo Y se logró Pues mi raza Así quedó La visita aquí A la casona A la casona de Toretto De las famosísimas Películas rápidas y furiosas Y traemos un desmadre Miren mi compita El del Shelby Acá unos viejones También en su Cheyenzona Pues allá está la llena El Mustang Pero pues vamos a seguir Grabando mi gente Nos vamos a ir Para Beverly Hills Y para Hollywood Entonces pues Vinimos aquí a la casa Llegamos muy tarde Mi gente Pero pues para la otra Le hacemos un video Pues ya de día Para que se vea más mal Pero pues ahí estamos Mi raza Vámonos a Hollywood Ahora sí Fuga Nos pasamos de Rayata Miren nomás mi gente Un carro acá Y dos acá Tres que vienen Fuga 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 Hola 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 Arrancón Primero No digas Madras Mary Jane Uno Dos Tres Amor Si sentí que no le entró Si verdad no le entró No le sentí salidita Otra vez El último Uno Dos Tres 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 No Si ¿Estás tuneado? Me imagino que lo traes tuneado Y pues es un Shelby Un Shelby ¿Cómo le retumba? Pero pues Nosotros le vamos a meter También manita de este Para que se quiera Este tuneado Y pues a ver Que más le hacemos Fíjala Hay un perro En Shelby ¿Verdad mi amor? Si Ya llegó Claro Dijo que ahorita Me lo va a prestar También Para sentir la diferencia Entonces ahorita Ahorita que nos lo preste El viejo La abejita Se pegó también La abejita Se pegó No man Voy a jugarle una carrera A la abejita No se ve Uno Dos Tres La abejita Se arremanga Y el compa Tabito anda Rápidos y furiosos Pero en la moto Me sorprende Que ande Tacuache ¿Qué? Ahorita le vamos a decir Tacuache ¿Qué? Ahorita le decimos No, pero Pues algo bien Nos andamos divirtiendo Mi gente Todo tranquilo Con precaución Pero eh La neta que bien sorprendido Con el Shelby ¿Verdad mi amor? Tapero Tapero Pero eh Pues ahorita Próximamente Ah, ojalá Algún día ¿Qué jala más? ¿Un charger? ¿Un Shelby? ¿Un Shelby? Yo digo que se dan en la p*** los dos Mira, mira Se van a jugar en las carreras Ellos dos, amor ¿Sí? Pero eh, mi gente La verdad Andamos nosotros Pensando en agarrar Un Helca O un Shelby No sé Pongan en los comentarios Ustedes ¿Cuál les gustaría en el canal? Para tener un Shelby Un hermanito de este O un Helca Ustedes nos dicen A ver qué rollo A ver cuál arremanga más A ver cuál arremanga más Pongan sus opiniones Como dice Guía Y ahora sí Vamos a darle A Beverly Hills ¡Aremos! ¡Chau! ¡Chau! Bueno, mi gente Ya llegamos a Rodeo Drive Miren nomás Aquí donde están Todas las tiendas exóticas Mi raza De toda la plebada exótica Y pues el compa Tabito Ya anda dando vueltas Nosotros estacionamos Nuestros carros ya Y este Pues para hacerles Unas tomas bien mamalonas Ahorita vamos a ver Si atravesamos la troca Por ahí Para tomarle unas fotos Y pues Presumir la nueva mercancía Y pues a ver si Si Dios nos permite Y nos da chance Pues mi raza Ahorita grabando Las tomas de la abejita Caminando Le raspe el prín Al mustang La verdad no lo he mirado Pero pues vamos a ver Miren nomás Mi raza Bueno no se ve tanto Pero si fue un P*** que le di Ey ¿Me vas a prestar El Shelbyzone o qué? Aquí te voy las llaves A ver Ahorita la agarramos Pues para sacarle las telarañas Para que te la tecla El viejón me anda animando A querer agarrar uno Pero ya me dijo el precio Y dije No pues La neta este todavía Corre 2, 3 Para que quiero uno Que corra tan rápido No no se crean mi gente A lo mejor Más adelante O un helca El chiste es tener uno Que haga Uy Uy ¿Cómo es? Pero Aquí el compito Tabito Va a atravesar La abejona mi gente Miren acá está la abejita La va a atravesar aquí Para grabar unos tiktoks Miren se ve bien bonito Miren nada más Al Tabito le digo Haz esto Y lo hace el viejo Pues le dicen Dice el viejo Pues me están pagando Pues ni modo que no Vamos a grabar los tiktoks Mi gente Hay para que se jalen A mirarlos Ánimo Bueno pues mi raza Ya nos vamos a ir De aquí De rodeo drive Vamos a ir a cenar Con mi compa Alexis Pero el viejo dice Que quiere que maneje El viejete 500 Hasta el nombre Hasta el nombre Me da escalofrío La neta Yo nunca me había subido A un carro así Mi gente Y menos manejarlo Y pues aquí Le voy a entregar Las llaves de mi Mustang Y el viejo Me va a entregar Las llaves del Del servidor Miren nomás mi gente Si viejo Muchas gracias Neta por la confianza Que valentía Que valentía Yo pensé que era más grave Pero de todos modos Me pasé de lanza Hasta acá se escuchó Ay yo estoy leyendo Estas camisetas Pero Hay que darle mi raza Ahí disculpen Vamos a darle plebada Fuga Fuga Pues mi raza Mi compita Alexis Ya trae el Mustang Mío Vamos a jalar este Venga para acá mi gente Miren la mano Que trae de diferencia Obviamente el Super Sarker Miren la lucecita Si Y no Miren nomás los asientos Mi gente Ya los trae como de cubo Miren Lo trae bien pasado De lanza el viejo Y luego el tablero Mi gente A ver vamos a Es automático este Uy Miren el tablerón Mi raza Nada más dale un pisón Mi raza Ay Uy Suena el super char Y así suena Mi raza Ahorita el compa Tabito se va a aventar Unas tomas Va a que darle mi raza Fuga Ánimo Bueno plebada Pues vinimos a cenar Aquí al mamá Por dios Está cerquita de Rodio Drive Aquí está la avejona A ver nomás La avejona Y el selvizón Por acá Y algo bello Ey si jala con Carro No sé como hizo las tomas El compa Tabito Espero que se la haya Rifado Y pues la neta Si jala Si trae pues diferencia A un Mustang normal Que a un Shelby La verdad Pero pues vamos a Comer mi gente Porque ya hace hambre Fuga que anda Con mi compita Lexi Gracias por prestármelo Si por calar El carro La neta está Algo bien Algún día En un futuro No muy lejano Si dios quiere Agarremos uno Pero pues Eso será En otra ocasión Ahorita vamos a ir A comer aquí a mamá Por dios A que darle mi raza Ánimo Señor taquero Uno para llevar Por favor Le dije Quiero todo el trompo Todo el trompo Todo el trompo Mira lo que me trae Mira lo que te encanta Fíjate nomás la figura Ah si te la digo Te la digo en la presentación Bien Y al viejo Que se pidió a ver El chilado de mole Como un mexicano No te vayas a quitar los tacos Pues yo Tené unas enchiladas La neta le copié a la guía Porque no sabía Que ordenar Pero algo bien Hasta el El garipi Bueno pues mi gente Ya salimos de aquí Del mamá por dios Salgo bien La comidita Pasadita de lanza Y pues ya nos vamos A despedir de mi compita Lexi viejo Por un gusto Acá anda para la orden Ya se la sabe Y pues Para que esperen Una carrera Con mi mustar Y el shelvisón Ya que lo tuneé Ya que le arregle Unas cositas al motor Ahí pues dos Para que jale Dos, tres Y se le pega Al shelvis Y pues algo bien Mi raza Ya nos vamos A ver nosotros Que está la avejona Y pues vamos a pegar Fuga Porque ya son Las once de la noche Y andamos Hasta cándamos En Beverly Hills Si Y tenemos que manejar Como una hora y media Mi raza Y hombre Cansa machín La manejada Si o no Compatadito con la avejita De más Y luego ni se mira Porque está bien polarizada Mi raza Pero pues si Muchas gracias Por mirar este video Mi gente Espero les haya gustado Y nos miramos A la próxima Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!